Muy bien, estamos de regreso en la Expedición Albiceleste, este programa de día lunes, donde ya recién repasamos toda la poquita información que queda con respecto a los argentinos por el mundo, pero ya lo que va a pasar en la temporada 21-22 con nuestros representantes. Y nos vamos a ir a Italia, espero que estén bien, los veo bien a los dos tomando un rico mate como corresponde, llevando también la bebida a ese país. Los dos muy sonrientes, Agamazo no lo veo muy sonriente. Para mí que escuchó el programa y dijimos que le vamos a jugar un dos contra dos, Patoco ya tiene todo hecho el scouting para defender a Galo Merlo, y yo ya sé que Agamazo lo tengo que defender, le tengo que cortar la izquierda para llevarlo para el lado derecho, así que ya, yo ya hice el scouting, así que en cualquier momento le pongo dos contra dos. ¿Cómo anda Agamazo? ¿Cómo anda Merlo? Hola, ¿todo bien? Hola Fede, ¿cómo está? ¿Cómo anda el equipo? Me asunto un poco, Eason, porque me tiene escauteado bien, me conoce hace bastante, así que... Por eso. Sí, sí, me da un poquito de cosas. No, y Agamazo me lo como en un pancho, lo vi en tantos videos que ya lo tengo escauteado, ya sé para dónde tengo que llevarlo, y regalarle el lanzamiento de tres puntos. No te creas, eh, mirá que... La manta corta, la manta corta. Es más, ¿sabés cuál es el tema? Que no lo voy a llegar a alcanzar hasta la línea de tres puntos, por eso se lo regalo. Que después me venga a jugar en la zona donde no tengo que correr tanto. ¿Cómo andás Joaquín? ¿Contento con el ascenso? ¿Cómo está este momento? Sí, contento, contento que hemos terminado el campeonato, y hemos terminado el trabajo que venimos a hacer, y nada, junto nosotros, tanto como nosotros como el equipo, hicimos una temporada, una gran temporada, una temporada corta, típica, por todo lo que ya se sabe, y en una región bastante competitiva y pareja, y que no éramos favoritos, pero había dos o tres equipos más favoritos, y lo hemos hecho bien, y hemos terminado como esperábamos. Pregunto la última, ya la dejo a Iso, obviamente. ¿Era el objetivo, Lalo, al principio del torneo? Sí, como dijo Joaco, De entrada, tanto los dirigentes como el cuerpo técnico, nos manifestaron el objetivo del equipo, la ilusión de poder ser el campeón y conseguir el ascenso, así que bueno, quieras o no, puedes cuarta en contra de esa situación, nosotros laburamos mucho, siempre fuimos conscientes de eso, y por suerte pudimos lograrlo, y yo creo que las satisfacciones doblen en ese sentido. ¿Y dónde creen que estuvieron las claves de este campeonato para la virtud Lumezane? Sobre todo considerando la final, ¿no? ¿Dónde creen que fueron las claves que le dieron el título al equipo? Bueno, yo creo que, sobre todo en la parte física, creo que hicimos un gran laburo en los entrenamientos, éramos un equipo dentro de todo joven, que pudimos utilizar bien y sacar una diferencia en ese sentido, demostramos siempre todos los partidos, como estábamos físicamente, que podíamos sacar una diferencia, y bueno, obviamente, con los arrestos individuales y trabajando bien en lo colectivo, también ayuda, pero creo que la diferencia nuestra fue la parte física. Bien, bien, y también lo que veíamos mucho en la serie donde estuvieron ustedes, y también pasaba un poco en la Liga Eva, es esa mezcla de jugadores experimentados, jugadores por ahí que bajaron a la categoría y juegan esa categoría, y muchos jóvenes, muchos pibes jóvenes, en el caso de ustedes, ¿cómo era ese mix? ¿Había juventud? ¿Había también veteranía? ¿Cómo era el caso de ustedes, Joaquín? Sí, nuestro equipo sí era, había dos, éramos dos, tres, máximo cuatro de los más grandes, más experimentados, por así decirlo, y después todos los chicos jóvenes de la región, cerca, que casi todos, no, todos, toda la mayoría, menos los chicos que son de acá, hacían de profesionales, por así decirlo, obviamente que la mayoría estudia a la par, pero éramos jóvenes, había mucha gente joven, y como decía Lalo, creo que una de las ventajas que teníamos era esa, que eran casi todos jóvenes, y que además todos se dedicaban a esto, y creo que esa era la ventaja que teníamos con los demás, porque los demás equipos a lo mejor entrenaban una vez al día, nosotros éramos doble turno la mayoría de los días, de la semana, bastante profesional, hacíamos video de scouting, hacíamos pesa un poco extra que los demás, era todo un trabajo extra, que bueno, que después se vio reflejado en el resultado, y creo que cumplimos el objetivo gracias a eso, al laburo que hicimos estos meses, y que marcó la diferencia para mí. Y mencionabas hace un ratito, Joaquín, también esta temporada que fue diferente, vos habías tenido la oportunidad también de estar en el equipo, la temporada anterior, con buenos números, y recordabas la publicación de la Virtu Lumezane, cuando se logra tu renovación en el equipo, donde había mucha expectativa de tu vuelta, ¿en qué crees que cambió, o si sentiste que cambió esta temporada, a lo que fue la anterior? La temporada anterior fue una temporada larga, normal de acá, que arranca la pretemporada en agosto, y termina en junio, y esta temporada fue diferente, porque nosotros vinimos con Lalo, nos volvimos, y no se sabía si arrancaba, si no arrancaba, y arrancó, y se prolongó un poco, por el tema de que no se juega tan seguido, este año sí, gracias a Dios, nosotros estamos acostumbrados a jugar seguidos, se prolongó un poquito más, pero si no, fue un campeonato corto, el de la año pasado fue un campeonato largo, que a mí me costó, si bien, sí, tuve un buen rendimiento y todo, y el equipo a lo último, cuando trajimos a Martín Gandó, y al otro argentino, que lo cambiamos por un chico croata, que no se terminó de encajar, creo que dimos un salto de calidad, pero bueno, fue menos de un mes, y después, el 22 de febrero, teníamos que ir a jugar acá cerca, al clásico, y se suspendió todo por el COVID, pero la diferencia entre las dos temporadas, que una fue corta, una larga, y que gracias a Dios, dentro de todo este quilombo de COVID, esta temporada acá, fue más lluvadera, porque jugamos dos veces, al ser un campeonato más corto, dos veces por semana, cosa que acá, en ninguna categoría se juega, siempre es uno por semana, entonces el año pasado, fue una de las cosas que más me costó, y creo que una de las grandes diferencias, de año a año, era un sábado, un domingo, dependiendo del equipo, que juegue, que haga de local, sábado, domingo, y el próximo partido, en la otra fin de semana, entonces la semana, se hacía larguísima, a mí me gustó más este torneo, me gustó más, además compartí mucho más, con un argentino, con Lalo, que yo ya lo conocía, y que me llevo bien, y que dentro de la cancha, hacemos buena dupla, con Martín pude jugar un mes, y él llegó en enero, y en febrero, se cortó todo, acá el 22 de febrero, teníamos que ir a jugar, un sábado 22 de febrero, y se cortó. Bueno, imagínense lo que es, seguir el torneo, por la página de la serie C, que tampoco es muy amigable, quiero decirlo, por si nos están escuchando, algunos de la federación, no es para nada amigable la página, y después cuando se le empiezan a postar, este año, cuando se empezaban a postargar los partidos, andá a descubrir cuándo juegan, ¿no? O sea, fue bastante difícil esta temporada, más allá del COVID, y hablando del COVID, también ustedes estaban en una zona, muy complicada, te diría, la más complicada de Italia, con el tema de los casos, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes eso? Sí, la verdad que estuvo muy complicado, ellos, acá en el norte de Italia, bueno, Pepo justamente estaba acá en ese momento, cuando comenzó todo el problema de la pandemia del COVID, en el 2019, no, en el 2020, en marzo, fue una de las zonas más afectadas, que encima lo agarró de golpe, no estaban preparados, entonces, cuando comenzó este último invierno acá, antes de las fiestas, decidieron parar todo, suspender el comienzo del torneo, y de varias otras actividades, entonces, esto nos vio perjudicados a nosotros, ante esta situación, nosotros elegimos volver a Argentina, que era verano, que estábamos todo un poco más flexibilizados, para no tener que estar encerrados, para poder seguir entrenando, y bueno, cuando nos tocó volver, ya estaba terminando el invierno, pero seguíamos en fase 1, nosotros estuvimos, unos dos meses, tres meses encerrados en casa, yendo al supermercado, y a entrenar, y obviamente a jugar los partidos, el tema de los protocolos, que cómo se llevaron a cabo, dio la posibilidad de que, de que salga todo bien, de no tener ningún problema, nosotros hacíamos hisopados, previos a todos los partidos, todo el equipo, todo el cuerpo técnico, y los dirigentes, así que bueno, por suerte, en ese sentido, se organizaron muy bien, y es una de las cosas, que más me llamó la atención, lo estructurado, y lo organizado que son, la persona italiana, en todos sus sentidos, y bueno, eso es una cosa, que por ahí yo más me identifiqué, y me pude adaptar, y me gustó. Y si no me falla la memoria, vos antes de viajar a Italia, tuviste, lo tuviste que pasar al COVID, o me estoy acordando mal? Sí, sí, a mí me tocó, que me tenía que, teníamos que viajar para la pretemporada, y dos días antes de estar arriba del avión, toda mi familia y yo empezamos a tener síntomas, y obviamente activamos el protocolo, y éramos positivos. Yo soy de Junín, y en ese momento estaba muy complicada la ciudad, y bueno, por suerte, nadie es grave, lo pasamos a la enfermedad, y una vez que tuve el alta, me pude subirme al avión para venir, pero bueno, fue una situación complicada, de mucho nervio, porque estaba un día de viajar. Claro. Bien, bien. Joaquín, ¿cómo te sentiste esta temporada? Bueno, recién hacías una comparación un poco con la temporada pasada, esta vez me parece que tenía ya el rol específico del goleador, y la verdad que por lo visto por los números, lo demostraste, también hay que decirlo, porque hay que quedar bien con los dos, tenías quien te llevara la pelota mucho más de lo que en otros años, pero bueno, ¿cómo te sentiste vos con ese rol de goleador específico? No, sí, el año pasado fue más o menos similar, pero costaba un poco más, porque solo había enganchado un poco de química con un jugador, que bueno, que este año estaba maestro, y después, bueno, cuando llegó Martín Andoy, que la pasaba bien y entendía bastante, era muy difícil jugar con el chico, con el croata, que era un jugador bárbaro, pero era difícil, porque era un momento que no jugábamos a nada, y yo no estoy acostumbrado a jugar así, creo que con la llegada ahora a este año del halo, que es un base del estilo que a mí me gusta, y además que era argentino, nos ensamblamos enseguida, y nada, yo sabía que tenía que cumplir ese rol importante, tanto yo como él, y como otro italiano más que le nombre acá, porque si nos traen, es porque es como un extranjero, cuando va al TNA o a la liga, tiene que rendir, porque así es como lo extranjero, y tiene que rendir, no hay otra, es tu trabajo, lo tienes que hacer de la mejor manera, tuve la suerte de que sí, de que jugué al lado de jugadores, que como voy a decir, que saben pasar la pelota, y que me daban mucha confianza, y nada, se dio así, el año pasado y este año, y está bien, y nos sirvió para ganar, ahora si tengo que ser goleador, y quedar el primer playo afuera, prefiero que no, porque no sirve para nada, que te cierran los números, pero el año que viene, te llaman equipo, que no le interesa ascender, en cambio si vos ganás, tocando el tema de lo que es la categoría, te van a llamar equipo, que quieren ascender en teoría, que también es medio complicado, tenés que encontrar el equipo, es medio difícil, bueno vos ya lo sabrás, porque hablaste con chicos que juegan la C-Gol, que después la vez no la podés jugar, por el reglamento ese que pusieron, y es bastante complicado de explicar, pero bueno vos ya lo sabrás, y después tenés que encontrar un equipo, que sea como este, que sea profesional, un equilibrio en varias cosas, que uno busca, pero si no, es complicado. Y viniendo también de, un poquito antes, a su paso por Argentina, ¿cuáles son las diferencias que notaron, en la parte del juego, ya sea en lo físico, o en lo estratégico, de la categoría C, a lo que venían haciendo acá en Argentina? Yo creo que depende mucho del equipo, depende mucho del equipo, como dijo Fede hace un rato, esta es una categoría, que se identifica mucho, por tener jugadores, de experiencia, que han jugado, por ahí, la A o la B italiana, en sus mejores años, y hoy en día, por ahí están jugando la C, y te imponen un juego, por ahí, más del 5 contra 5, más estacionado, y después por ahí, te encontrás con equipos, de jugadores jóvenes, que quieren, empezar a dar sus primeros pasos, en la liga, e ir escalando de categoría, y ya es un juego, un poco más dinámico. En lo personal, me parece que nosotros, al ser los argentinos, y como dijo Juaco, teniendo la química, dentro de la cancha, pudimos transmitirle también eso, a nuestros compañeros, me parece que si el entrenador, nos trajo, es porque estaba buscando eso, y nosotros, siento que, encontramos un balance, entre el juego estacionado, el juego dinámico, que es lo más parecido a Argentina, pero bueno, como decía Juaco, es una categoría, que depende mucho de la región, para el nivel, pero bueno, nosotros, en una de las zonas, y las regiones más fuertes, poder imponer un estilo de juego, como el que pusimos, la verdad que, es el tipo de goma. Y queda esa sensación de vacío, porque recién Joaquín decía, el hecho de ascender, y no poder ascender, porque te quedás ahí, con la sensación de que, no es lo que pasa acá, vos acá ascendes, y por ahí, a ver si el equipo te renueva, tenés la chance, de poder jugar en otra categoría, y es como que te quedás, en la puerta, ¿no? Porque digo, el equipo asciende, y vos te quedás en la misma categoría, mirá, hablábamos el otro día, con Sergio Rupil, que le pasa lo mismo, o sea, el equipo de él ascendió, y él no puede ascender, bueno, ¿qué onda Merlo y Gamazo, para la próxima temporada? ¿Ya hay alguna visualización, algún arreglo, con algún equipo? Porque seguramente, después de esto, le deben haber llovido ofertas, ¿no? ¿O no? Sí, por eso, en los últimos días, pudimos disfrutar, los festejos con el equipo, estuvo muy lindo, ser parte de, va a ser un recuerdo inalvidable, seguramente, para los dos, y como decís vos, es una lástima, no poder, lograr el ascenso, y subir de categoría, pero bueno, nosotros siempre fuimos conscientes de eso, y esto es un trabajo, y vinimos, a buscar el campeonato, lo logramos, y bueno, misión cumplida, ahora pensar en lo que sigue, yo en lo personal, estoy dispuesto a escuchar ofertas, estoy esperando, hablar con mi representante, tranquilo, ahora estamos viendo, el tema de la vuelta argentina, que está tan complicado, para poder ver a la familia, esperando noticias, pero bueno, tranquilos, y nada, o sea, mi cabeza está, en ver cuál es la mejor opción, si se va a encontrar algún, buen equipo de, de, de la Cegol, seguir un año más, pero también sé que mi representante, está trabajando en Argentina, así que, estoy tranquilo, y siento que estoy en buenas manos. La calentura de Gamazo, que no podía volver, ¿no? Ya, tu cara, tu cara lo dice todo, así que, por eso es bastante expresivo. Sí, estamos, estamos viendo, estamos viendo el tema de la vuelta, que es complicado, pero bueno, están tratando acá, de hacer las cosas, o de al menos, esto, encontrar el, el vuelo que realmente salga, así que nada, estamos, estamos esperando eso, y llegar a casa, para cada uno estar con su familia, con sus seres queridos, y, y disfrutar, como decía Lalo, hay que esperar, el mercado acá ya se empezó a mover, pero como te decía Lalo, hay que encontrar un equilibrio, en esta categoría, si bien la, la región es bastante fuerte, a comparación de otras, por lo que he visto yo, creo que hay que encontrar un equilibrio, entre el profesionalismo, obviamente hay que mirar el dinero, porque es lo que uno juega, por el dinero, pero también encontrar el equilibrio, del profesionalismo, y de, de la parte deportiva, entonces, hay muchos equipos acá, que lo hacen como hobby, o como amateo, o porque muchos laburan, o que ya no juegan, en otras categorías más altas, entonces, está buena la categoría, es competitiva, nuestra, nuestra, girones, nuestra zona, al menos, era competitiva, y hay muchos chicos jóvenes, con mucha proyección, de hecho, creo que, parece academia, o algo así, se llamaba un equipo, de la otra girones, son dos, tres chicos argentinos, muy buenos, que juegan en ese, claro, que en el equipo de Varese, que es de Escola, tienen una academia, donde juegan chicos jóvenes, y ese equipo, creo que, que está en otro nivel, físicamente, era como nosotros, físicamente, atléticamente, y tácticamente, entrenaban, para, para estar un paso adelantado, o un paso adelante, así que nada, hay que buscar un equilibrio, en todo sentido, y ver qué pasa, si se vuelve, si no se vuelve, y estar dispuesto a escuchar, y a, y a ver qué pasa, nosotros estamos, hasta la semana pasada, estuvimos entrenados, ahora queremos llegar a casa, cuanto se pueda, disfrutar de la familia, ya ponernos a entrenar, y esperar que se empiece a mover el mercado, tanto de Argentina, como de acá, o de donde sea. Y en lo que, en lo que es, conocer, considerando que, bueno, Lalo estaba teniendo, su primera experiencia, en el extranjero, considerando la, la realidad mundial, que se está viviendo, se pudo conocer algo, se pudo llegar a, a pasear, y ver un poco de, de Italia, o, hubo mucho encierro, en esta temporada. Lo que contaba hace un rato, tuvimos, bastan, varios meses, encerrados, tratando de hacer las cosas, lo mejor posible, para no tener ningún caso, dentro del equipo, y demás, era un sacrificio, para poder, trabajar, pero bueno, una vez que terminamos el torneo, esta semana, pudimos disfrutar un poco, conocer, pero bueno, siempre fuimos conscientes, de la situación, y lo que más nos importaba, a nosotros, era poder jugar, y no tener ningún problema, en ese sentido. Ahora, acá es verano, está todo más flexibilizado, sacaron varios protocolos, así que bueno, un poco pudimos, pudimos disfrutar, y esperando para volver en casa. Me tocó, me tocó llegar, porque como decís vos, por primera vez, una experiencia, en el extranjero, como profesional, tuve la suerte, de llegar a un equipo, donde hay un chico argentino, que encima, tengo muy buena relación, que lo conozco de antes, me ayudó un montón, Joaquín, es una lengua nueva, un estilo nuevo, así que bueno, yo creo que me tomó, un par de partidos, tomar conciencia, y conocer un poco, el ambiente, y el nivel, y bueno, ya después, se vio reflejado, que pudimos hacer las cosas, bien en el cancho. Bien, hubo controversias, en el seno, del programa, discusiones, muy fuertes, con respecto a, la camiseta del equipo, o sea, controversial, no sé si les gustó, a ustedes, pero para nosotros, fue una controversia, importante, importante, no sé si nos gustó tanto, la camiseta, la camiseta de ustedes, sí, sí, con, rara, hermosa la camiseta, no, está bien, sobre gusto, o sea, por eso digo, acá se plantea, el primer dos contra dos, para nosotros, era fea, para mí también, ya se dio vuelta, ya se dio vuelta, a mí me gustaba la azul, la blanca no, la blanca no, no, la blanca con esos cuadrados, rojo y azul, es fea, fea, yo sé que a Merlo, yo sé que a Merlo le gusta, ese tipo de vestimenta, la fantasía, sí, sí, un poco de onda le metieron, sí, sí, ya te digo, controversial, pero bueno, si viene de arriba, que venga lo que sea, pero bueno, obviamente, seguramente, se las dieron la camiseta, como para decir, nos acordamos del ascenso, ¿no? Sí, nos llevamos el premio, nos llevamos el premio. Bien, 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 así que, sí, diga eso. No, le quería preguntar algo, que también hemos hablado con varios de los protagonistas, que han podido pasar por el programa, y en este caso, la pregunta va para ambos, se habla mucho del jugador argentino por el mundo, de la calidad que tiene, quizás del distinto entendimiento, que también aporta al juego, ¿lo sintieron así también en Italia? Sí, pienso que sí, nosotros, los argentinos, sea en Italia, donde sea, como decir, por todo el mundo, en todos los deportes, no creo que solamente en el básquet, tenemos ese, ese plus de, de siempre querer ganar, de siempre competir, de siempre un poquito más de garra, un poquito más de corazón, y esas cosas, no quiero decir que ellos no lo tengan, ¿no? Pero vos te das cuenta, cuando en un partido, siempre da un plus extra, para, para ganar, o en un entrenamiento mismo, que te duele un poco el tobillo, te duele el brazo, lo que sea, acá se ve reflejado, de que muchos frenan enseguida, o meten una excusa, como decir, no es que nosotros no queremos meter la excusa, o queremos quedar bien con el entrenador, con el dirigente, nosotros estamos habituados a eso, a jugar a lo mejor con un golpe más, con un golpe menos, o tener el problema, y no llevarlo de entrenamiento, capaz que acá, son un poquito más, más débiles en ese sentido, y, pero en todos los deportes, pienso que siempre los argentinos, lo destacan por eso, por la calidad humana, por el esfuerzo, y por la garra que meten en el día a día, e incluso en una, no sé, en una competencia de tiro, o en una práctica, capaz que nosotros nos calentamos, o le pateamos la pelota al otro, para ganar, esto, a lo mejor ni se preocupan por eso, pero es una cosa, que te tiene que salir de adentro, y que la tenemos nosotros, en el sentido, en todos los deportes, fijate, los futbolistas, ni hablar, los argentinos, cuando van a otro equipo, creo que sale de adentro, y que ya lo tenemos incorporado así. Me parece que nos dio cuenta el entrenador, porque nos ponía en contra, en todas las prácticas. Y bueno, claro, había que alimentar, esa competencia, ¿no? Pero bueno, Joaquín Gamaso, tengo un mensaje de un tal, Agus Iruli, dice, con el pájaro y Satanás de Junín, estamos prendidos a la radio, esperando la nota de nuestro amigo, y campeón, Pepo Gamaso, del barrio de las Morochas, al mundo. ¿Algo para acotar? No, un gran amigo, un gran amigo, que siempre me sigue, en todos los clubes donde voy, le encanta el básquet, y es fanático, tanto él como mi viejo, siempre del equipo donde yo juego. De hecho, mi papá no usa mucho la tecnología, medio como yo, en ese sentido, y él le pasa el link, le pasa la foto, los videos, todas esas cosas, así que, estoy agradecido siempre a él, que está siempre en contacto, ayuda a mi viejo en ese sentido, y mi papá, que de alguna u otra manera, siempre trata de guiarlo, respecto a lo que vos habías dicho, hace un rato, del tema de la página, que es un lío para encontrar un partido, y eso, una de las cosas positivas que tuvo el COVID, porque yo estuve el año pasado, en esta categoría, y no pasaba en un partido ni loco, este año, al no haber público, era obligación pasar por, transmitirlo por YouTube, por Facebook, por donde sea, entonces creo que eso está bueno, porque nuestros familiares, tanto míos como de él, estando lejos, te pueden ver, y no sé, si tienen que parar la comida, o el laburo, lo que sea, no veía, porque por la diferencia horaria, obviamente, te lo digo, tanto, bueno, mis amigos, mi papá, siempre nos trataban de ver, igualmente, que Harald, o sus amigos, sus familiares, y eso está bueno, es una de las cosas buenas, del campeonato anterior, que me preguntó la chica, y este campeonato, la diferencia, el año pasado, para encontrar un video, tenía que pedírselo al asistente, bajarlo al pendrive, guardártelo en la computadora, la página sigue, es media complicada, y media desactualizada, como vos decís, acá nosotros teníamos una página, de la zona nuestra, pero la Cegol, en general, no es que entras como en la Liga Argentina, punto com, o en el Federal, o en la Liga Nacional, y en contrasto, es medio quilombo, así que, eso tuvimos suerte, con lo de los videos, y eso, permitió que mis amigos, y todas las familiares de nosotros, puedan vernos, y seguirnos, y nosotros, y ustedes, obviamente, el editor, de verdad, ustedes informan siempre, y debe ser difícil, encontrar todas las categorías, de todo el mundo, pero, este año, para mí, estuvo más fácil, y estuvo bueno, público, si bien a nuestra cancha, no iba mucha gente, pero, al no permitir al público, por el tema del COVID, creo que, que eso estuvo bueno, algo que pusieron de obligación, que antes no era. Bueno, y quien te dice, que con los videos, con los editados, que hizo Fede Toral, y pensando que, que se están armando los equipos, para, para la Liga Nacional, también, por qué no pensar una vuelta, y una, y una oportunidad también, para, para la próxima edición, de la Liga, y aprovechando el momento de mensajes, acá, me dice Leo, que desde la, 15 horas, va a estar, un conocido de Lalo, en la radio, porque va a salir, el Chunimerlo, en Orígenes, así que, un conocido, toda la familia Merlo, en, en UQWeb Radio, hoy. Ay, mambita, mirá que a Cecil le gusta hablar. Para, para, hay algo con los Merlo, o sea, están copando la semana, porque el Chibi, jugando en el U19, y de eso te iba a preguntar, Lalo, ¿cómo, cómo lo ves a, al brother? La verdad que, yo estoy enloquecido, estoy enloquecido, con la situación que está viviendo Silvano, con esta experiencia, a mí me tocó vivirla unos años atrás, en un Mundial U17, y es una cosa increíble, de los, de las experiencias más hermosas, puede vivir un deportista, y tener la posibilidad de vivirlo, de tan joven, así que bueno, imagínate que para mí, sigue siendo mi hermanito, chiquitito, que me hinchaba las pelotas, que quería venir conmigo, a entrenar, y verlo, cómo está hoy, de maduro, con las ganas que tiene, con el sueño que tiene, de, de, de su carrera, como profesional, este año, hizo un sacrificio terrible, yéndose por primera vez, lejos de casa, y a España, lejos, realmente, así que bueno, estoy muy feliz por él, siguiéndolo, y soy su fan número uno. Bueno, nosotros tenemos nuestro banderado, en la selección, que es Juancito Fernández, Juan Francisco, que estuvo en la brada, que lo seguimos nosotros también, y el Chibi es el escolta, viste, que en la época de bandera, o sea, también lo seguimos bastante, por ahí se tornaba, también complicado, ver los videos, pero decididamente, fue uno de los jugadores, que más me sorprendió, de los argentinos, por el mundo, teniendo en cuenta, la juventud que tenía, y cómo se hacía cargo, de los momentos, en su equipo, ahí en España, y por eso, me parece que es recontra merecida, y, y está bueno también, que la selección, vea también a estos jugadores, porque por ahí, no es tan típico, ver tampoco, tanto básquet de ascenso, nosotros nos hicimos cargo, que lo vieron gracias a nosotros, pero bueno, después, alguno lo debe haber escauteado, un poco más, que lo que hicimos nosotros, de nuestro video, así que, se nos está terminando el programa, les quiero agradecer, un montón, por haber hecho, esta charla doble, no lo hacemos a menudo, pero bueno, ahí estuvieron los dos, firmes, así que bueno, buen regreso a la Argentina, ojalá se dé, y ojalá tengamos a los dos, otra vez, en expedición 21-22, para seguir charlando de básquet, y para que ustedes sigan desarrollando, esos juegos en el exterior, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a todo el equipo, como dijo Joaco, la verdad que el programa está buenísimo, y da una mano muy grande, a todos los jugadores, y jugadoras argentinos, que están fuera del país, tanto a nivel periodístico, como también a nivel familiar, y de amigos, y que esa información, le pueda llegar a todo el mundo, la verdad que está buenísimo, y ya agradecemos, la pasamos muy bien. Gracias por la invitación, y como decía, sí, como bien decíamos los dos, estamos agradecidos, de tener, sí, un programa como el de ustedes, que se fija en el ascenso, tanto en la Argentina, fuera del país, donde sea, y nos hacen el aguante, y nada, y sirve tanto, para nosotros, como para la familia, y los amigos, que siempre en las redes sociales, que están pendientes, y nada, estamos agradecidos por eso, y bueno, y que sigan los éxitos, para el programa de ustedes, y nada más. Un abrazo grande a los dos, buen regreso. Ahí estaban, Lalo Merlo y Joaquín Gamazo, los dos ascendidos, con la Virtus Lumezane, lamentablemente, como decíamos, por temas reglamentarios, no pueden jugar en la categoría B, pero sin lugar a duda, estarán ahí, seguramente representándonos, por el mundo. Las dos y uno, hoy nos pasamos un minuto, no solemos pasarlo, se ve que me quedó el mal, de Eurostep. Sí, igual, cortemos, porque si no, nos echan. Bueno, nos vamos. Gracias Pulgar, porque ahí estuvo trabajando, seguramente, el ebrio está una semana, todavía suspendido, así que está ahí, todavía contra el rincón. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes, con mucha más expedición albiceleste, recorriendo el mundo, y empezando también, a conocer esas historias, de los argentinos, que estuvieron alguna vez, porque ya empezamos con el break, y estaremos haciendo, esas lindas notas, de los argentinos por el mundo. Gracias a todos, y nos encontramos el próximo lunes, a las 13, obviamente, por UQW. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!